Un copioso panel perteneciente a la matriz televisiva de NBC muestra una gran preocupación. Ellos dicen que las pruebas de la fiscalía para enfrentar al candidato Trump no tienen la fuerza necesaria como para que el caso avance y sea verdaderamente efectivo. Así lo ven. Evidencia. There's so much emphasis on the payment being made and how the payment came about being made. And I think everyone has to always keep front of mind that the prosecutors have to prove the way they recorded these payments and hid them in the business records is really the key to a conviction in this case. And that while Trump signed all those checks, it's a lot of circumstantial evidence. And sometimes, as Dan will tell you, a mountain full of circumstantial evidence is much better than one unreliable witness. So, I do think that the circumstantial evidence is significant here, but the direct evidence that Trump was fully aware that these payments were being hidden in a way that was fraudulent is a little light at this point. Este hombre ha embarrado más el asunto como parte de la discusión. Esta panelista ha abordado temas bien difíciles. Esta mujer no es para nada una partidaria de Trump. Nadie que está sentado en esa mesa ni va a ese canal quiere saber de Trump. No nos engañemos. Estos son adversarios políticos que piensan distinto. Ella está diciendo que su mayor preocupación es que ve que las personas que están en torno al tribunal están perdiendo el tiempo acerca del dichoso pago a la actriz porno. Están preocupados por el tema de la realización del pago y ella no ve ninguna evidencia que demuestre claramente cómo se realizó el pago. Ese es el único modo que puede unirlo. ¿Cómo se registró ese pago? Es el único elemento que puede servir para armar un caso. En segundo lugar, ella ha dicho que la mayoría de las pruebas que se han presentado contra Trump en este juicio serían pruebas circunstanciales. No son pruebas fuertes. Si son circunstanciales, entonces le falta mucho peso a este asunto. Dice además que la mayoría de las evidencias pecan de lo peor que puede pecar una evidencia en un proceso judicial. La mayoría de las evidencias lucen como ligeras. No son verdaderamente contundentes. Ninguno de los testimonios que se ha dado tiene la contundencia como para entender en efecto hemos derribado a el adversario. Y por último, se está hablando de la necesidad de que aparezca el ex jefe de la organización Trump que está pagando cárcel, está pagando cinco meses de prisión y podría corroborar algunos argumentos en torno a este caso. Es muy poco probable que la parezca este hombre está preso, tendría que interrumpir su sanción para presentarse en este juicio o voluntariamente salir de la cárcel para ir a hablar mal en contra de Trump. Te recuerdo que esta persona, que es Alan Gainsenberg, tiene un contrato de confidencialidad firmado dentro de las cláusulas de su contrato general de trabajo con la organización Trump. Te recuerdo que este hombre tiene pendiente cobrar una indemnización de más de 700 mil dólares. La pregunta es, ¿arriesgaría este hombre más de 700 mil dólares por simplemente ir a la fiscalía en Manhattan en medio de un caso que ya luce bastante descosido para ir a hablar mal de su empleador? Habría que esperar a ver cómo reaccionan los implicados en esta mesa se sigue hablando sobre lo flojo que está el caso en Manhattan. Evidencia. Seguimos a ver cómo reaccionan los objetos, pero el detalle de defensa es un difícil de hacer. Yo le echo a lo que Claire ha dicho, y yo he deposed Michael Cohen, he meto con él a number de veces para preparar a él. Esto fue diferente testimonio de lo que su demeanor fue en el caso de la A.G. This is different than he has been in the past, but the question is not how he is on direct examination. The question is how he is on cross-examination. They were very smart to put him so late in the trial because what is happening now is as he's on direct examination, he's testifying. And the jury is seeing how what he is saying is consistent with what David Pecker said, with what Stormy Daniels said, with what other witnesses said, because the D.A. knows that they are going to have to corroborate him because he is an admitted perjurer, perjurer. He is an admitted liar. He has testified inconsistently on the stand. So he's either lying one time or the other, and he will be really skewered on cross-examination for that. So in order to use him effectively, they are going to rely heavily on that recording where he's very much corroborated about what he says about Karen McDougal. And they're going to rely very much on the consistent statements that he made with all of the other witnesses. It remains to be seen today on cross-examination whether he can hold up and accept responsibility for lying on the stand before or lying to Congress. And he will say, of course, yes, I lied and I did that for Donald Trump, your client. And that will be effective. The technical defenses or the technical aspects of the case do remain to be seen. But I think the critical thing here that they are really showing over and over and over, both for this trial and just generally, is that Donald Trump just doesn't care about election law. He does not care about campaign finance law. He welcomed Russian interference in 2016. He tried to hide the Stormy Daniel stuff because it came right, especially on the heels of the Access Hollywood. And he thought he was done. Everyone thought he was done. And so they're doing a very effective job of showing that this man just simply doesn't care about the law. A este hombre ya lo hemos visto. Esto es un bochorno. Es un congresista demócrata new yorkino. Él está muy orgulloso de haber preparado a Michael Cohen para este testimonio que ha dado a favor de la Fiscalía. Él ha dicho una y otra vez, yo lo preparé para este testimonio. Ya esa evidencia la hemos puesto oportunamente aquí en pantalla. Él usa una y otra vez la palabra consistente y habla de consistencia. Él está confiado en que si Michael Cohen es consistente con los demás y los procesos que está ahora mismo enfrentando, puede tener mucho éxito. No sé este hombre de dónde saca este razonamiento. Lo único que hemos visto es que Michael Cohen ha sido consistente como mentiroso. Es en lo único que ha sido consistente durante todo este periodo de tiempo. Descaradamente, este congresista demócrata dice que si Michael Cohen es capaz de resistir la responsabilidad por haber mentido ante el Congreso, pues entonces tendrá la oportunidad de que le vaya muy bien como parte del juicio. Señor, si usted puede resistir la responsabilidad de haber mentido ante el Congreso, está queriendo decir que el jurado va a aplaudir que sea un mentiroso quien tenga estas altas y bajas en el rendimiento ante un juicio. Usted ve como un mérito que un mentiroso o una persona que fue juzgada por cometer perjurio y que sospechosamente muchos crean que lo está cometiendo de nuevo. Usted cree que sea un gran mérito resistir de un modo responsable por haber mentido ante el Congreso de los Estados Unidos, del cual usted es congresista, es un bochorno su argumento. Dijo también la corte ha sido muy inteligente en dejar a Michael Cohen para el final para poder comparar los argumentos del resto de los testigos. Yo diría que la corte colocó a Michael Cohen al final para que fuera como un resumen de todo el planteamiento, pero creo que lo han hecho por obligatoriedad, no lo han hecho por inteligencia, lo han hecho porque no han tenido otra opción, porque al final el único que estuvo involucrado con todos los testigos en el caso como parte de este procedimiento ha sido Michael Cohen. Este congresista demócrata miente cuando vuelve a traer el viejo cuento de la interferencia rusa de 2016 que fue investigada, desestimada, descalificada como argumento, quedó probado que esto en verdad nunca sucedió. Al parecer, señor congresista, usted de juntarse tanto con las mentiras de Michael Cohen ya no sabe determinar hasta dónde llega la mentira, hasta dónde llega la verdad y hace un acopio de la desmemoria colectiva para traer como un hecho real la interferencia rusa del 2016. Permítame recordarle que ha quedado demostrado que esta interferencia rusa nunca ocurrió. Todos estos análisis como parte de estos paneles apuntan esencialmente al mismo camino. Hay una preocupación ardua porque los argumentos que han corrido como parte de este juicio no son ni por asomo contundentes. Esa es la enorme preocupación que se está viviendo en medio de este contexto.